...de lo que pudo ser el último partido de Neymar como jugador del Barça. Tal vez por eso el brasileño se lo tomó con calma. Fue saludando uno a uno a todos los miembros del banquillo. Desde el principio hasta el final. Sin olvidarse de nadie. Visto que estar solo no le terminaba de convencerse, fue donde Douglas en busca de un poco de conversación. Un Douglas que lo mismo te sirve para una buena charla que para ayudar a quitarte las botas. Ellos en un lado, tú en el otro. 15 minutos de confidencias brasileñas. 15 minutos que pueden ser los últimos de Neymar con esa camiseta. Con esta cara terminó el partido. Y con esta otra se puso a buscar algo con bastante interés. Después de un buen rato, por fin lo encontró. Tras el saludo con la amiga, era la hora de buscar a los colegas. Esos tipos a los que les da su mordisco y te la devuelven así. Esos tipos que se vuelven locos al verte. Era tanto el buen rollo que había que llegó Semedo y también se llevó un abrazo. Sus últimos secretos. Sus últimas confidencias. Para acabar la noche tocaba recibir el trofeo. Aplausos para el capi y quién sabe si la última foto como campeón con el Barça.